Gracias Carlos, buenos días. Fernando, quisiera preguntarte, obviamente después del triunfo ante el equipo de Puebla se trabaja más a gusto, pero quiero preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué es lo que le falta mejorar al equipo de Santos Laguna de cara al próximo partido? Buen día Maribel, ¿cómo andás? La verdad que sí, se trabaja distinto. Bueno, tenemos muchas cosas por mejorar, creo que no hicimos un gran partido, lo sabemos, pero sí logramos el triunfo con un rival muy difícil, en una cancha muy complicada, y bueno, creo que se afronta distinto, pero sabemos que tenemos cosas por corregir, quizás no estuvimos muy precisos con la pelota, en tiempos no pudimos presionar como queríamos, entonces son cosas a trabajar, pero como dijiste tú, con la victoria se trabaja distinto. ¿Qué tal Fernando? Te saludo a Luis Jiménez y saludo también a todos mis compañeros, pues este domingo otro final que van a enfrentar al equipo de Cholos, pues para intentar subir más posiciones, ¿cómo esperas al equipo de Cholos? Y otra pregunta, si me lo perdés, pues viene un viejo conocido de ustedes, que es el caso de Jonathan Orozco, ¿cómo puedes recibirlo ante este domingo cuando enfrenten al equipo de Cholos aquí en su casa? Hola, buen día. Sí, jugamos contra un gran rival, la verdad que, como lo decís vos, es una final para nosotros, creo que tenemos que ir por los tres puntos para hacer valer los seis que conseguimos fuera de casa, creo que es el partido más importante que tenemos, entonces sabemos que tienen un gran plantel, se reforzaron de buena manera y bueno, trataremos de estudiarlos y tratar de hacer daño con nuestras cosas, ¿no? Y la segunda pregunta, sí, la verdad que es un gran jugador, significó mucho para Santos, es un jugador de selección, es muy importante, pero bueno, creo que eso queda un poco de lado en la cancha, sabemos que, como te dije, es una final para nosotros y no importa quién esté enfrente, tenemos que salir a ganar. Gracias, buenos días, Fernando Laura Villegas. Buenas preguntas, Fernando, ¿cómo evalúas el rendimiento del equipo de los albiverdes durante este torneo? Así como también a los demás, ya que ustedes están metidos en una décima posición con un partido pendiente y pinta para que cierran de buena manera y por luchar por la localía en este repechaje. Gracias. Hola, buen día. Sí, creo que, bueno, tuvimos un arranque de torneo no tan favorable en el tema de resultados, pero sí en tema de rendimiento, creo que el equipo jugó muy bien en las primeras fechas, no veníamos teniendo esa cuota de efectividad que hoy sí la tenemos, quizás este último partido no fue el mejor Santos del torneo, pero sí tuvo la efectividad de llegar y concretar, entonces creo que venimos mejorando, trabajando día a día con más confianza, con los resultados a favor ahora, entonces afrontar todos estos partidos en casa, creo que ya es distinto para subirnos lo más arriba posible, ¿no? Y el resto de los equipos también, creo que es un torneo raro, ¿no? Por cómo se dio, por todo el parate, por el tema de la pandemia, por el tema de los casos de COVID, que algún fin de semana estás, al otro capaz que no. La verdad que todos los equipos están afectados y bueno, creo que es un torneo un poco raro en ese sentido. Adelante, hermano. Gracias, buen día para todos, buen día, Fernando. Acepté un, si me lo permiten, un par de preguntas en cortito. La primera, ya para Santos ya son partidos de matar o morir, como se dice en el árbol futbolero, ¿no? Porque ya ahorita ya cualquier punto que dejen ir, se pueden salir de zona de guía. ¿Cómo ven esta parte? ¿Cómo se ha visto el grupo? ¿Qué han hablado entre ustedes y ya cerraron filas? Esa sería la primera. Sí, sin duda, como le decís vos. Creo que, bueno, la diferencia es que nosotros vemos todos los partidos igual. Desde la primera fecha, como te dije, no tuvimos los mejores resultados. Quizás tendríamos que tener algún punto más. Pero sí, todos los partidos son matar o morir. Y bueno, como decís tú, hoy en día no podemos darnos el lujo de dejar ningún punto en casa. En la posición que estamos, tenemos que tratar de sumar y tratar de terminar lo más arriba posible. Y hoy, ¿cómo les viene este...? Más que nada juegan el fin de semana, pero ya el equipo se encuentra completo, aparte de que algunos chicos están con la sub-20, con la sub-23. ¿Cómo les cae eso si el equipo puede mermarse un poco en ese aspecto para el fin de semana? Sí, creo que, bueno, tenemos algunas bajas importantes también. La de Diego, que va a la selección de Chile. Félix también va a la de Ecuador. Bueno, los chavos que van a la sub-20. La verdad que necesitamos todo el grupo hoy en día, pero también es bueno que los compañeros estén en sus selecciones. Saber que tenemos compañeros de clase A nos hace sentir importantes. Y bueno, darnos cuenta en el interno de que podemos más. Y bueno, tratar de trabajar y la gente que tenga la oportunidad el fin de semana, que la trate de aprovechar. Eso es lo que hablábamos, lo que habló el profe. Se está generando un brecho de oportunidades. Y bueno, tratar de aprovecharla y que le toque y de hacerlo de buena manera. Alberto, Alberto. Gracias. Buen día. Buen día. Vienen, Nando, una serie de partidos en las que se puede levantar, por decirlo de alguna manera. No hay cuatro partidos en casa de cinco restantes. Y esta es la gran oportunidad para meterse a la pelea. Hola, Alberto. Sí, sin duda. Creo que ya pasamos la peor parte del torneo, que bueno, estuvimos viajando fin de semana tras fin de semana. Nos ha tocado tres partidos de visita seguido. No es fácil para cualquiera. Conseguimos seis de nueve. La verdad que el equipo hizo un gran esfuerzo. Pero como decís vos, ahora tenemos que asegurar los cuatro partidos de local. Y ir a tratar de ganar a León también. Que va a ser un partido muy difícil, como lo fueron todos. Pero creo que somos capaces de poder conseguir todos los puntos también. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Si no hay alguna más pregunta, les agradecemos a su presencia. Y ahora estaremos enseñando el video de la localidad. Gracias. Hasta luego.